Por eso voy a respaldar lo que he dicho y voy a terminar el trabajo que comencé cuando te rompí la cara. Y lo voy a hacer otra vez mañana por la noche. Qué dulce e inocente Lee. Voy a reventar esa cara tan malamente que el amorcito de tu vida Dominic Misterio. Ni siquiera va a querer mirarte. Que no se metan con Don. Que no se metan con el bigotudo que eso sí que la campeona no lo va a soportar. No, no, no. Buen intento, buen intento. Sabes qué, fracasaron. Las vamos a ver mañana por la noche. Nos vamos. Adiosito. Bye, 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 bye. Es lo mejor que pueden hacer en este momento, amigos. Hay que preservar energía. No, mami. Acaba de decir Rhea Ripley que ella detesta esperar. Rhea. Y lo estoy diciendo, Nick Aldis. ¿Dónde estás, Nick Aldis? Ay, Dios mío. Estas diez mujeres ya están aquí dándose puños. Miren que esto es mañana. Bueno, yo creo que podrían seguir hasta mañana dándose puños. ¡Ay! Sky directamente al ring, cortesía de la campeona mundial. ¡Ay, Dios mío! ¡Nic Aldis! ¿Pero qué hacen los gerentes de estos programas? ¡Dios mío! Yo creo que ellos se ponen a ver televisión, se ponen a ver SmackDown y se olvidan que este programa es el mismo programa que ellos están viendo allá atrás. Y se emocionan, se emocionan y no vienen a resolver los rollos. ¡Oh, Dios! Se está contagiando, viene con más, viene con más, viene con más. ¡No entran las rodillas! ¡Qué bien sabe hacerlo! Y Nakamura, no sé si fue accidental o no, se desprendió la protección del esquinero. No sé si fue accidental o no, piensa mal y acertarás. Pero no lo voy a decir yo. Señor árbitro, corrija eso, señor árbitro. Esa esquina está descubierta y eso es a cero. Y si fue casualidad, ahora... ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres a Kinshasa? Uno, dos, tres. Y al final no hizo falta el esquinero. Kinshasa a la nuca. Aquí está el ganador, Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura. Nakamura. Oh, hablando del campeón de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Fue el Rocío! Yo no había visto lo que había pasado, desde aquí no lo vi bien, pero... Es el Rocío, lo dejó ciego. ¡Sí, miren la cara, miren la cara! ¡Lo dejó ciego! ¡Dios mío! Es como tinta que sale de sus entrañas, tinta negra, de su alma negra. Se los estoy diciendo. Este hombre vino más peligroso, más extraño e impredecible que nunca. ¡Qué horrible, lo ha cegado! ¿Cómo puede defender sus títulos de los Estados Unidos mañana si no puede ni ver? Pensaba que venía con una clipiada o algo así, ya que estaba detrás. Abonica la brisa, no hay nadie en casa. El Cotter. Bueno, el universo está feliz de verlo en acción. Señoras y señores, buenas noches. Esto fue todo. Este cruce de camino fue bastante turbulento. Uno, dos, y tres. Aquí está el ganador. El campeón indisputable de WWE. La pesadilla americana. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Estoy aquí para Paul. ¿Quieres recuperar tu Ulafala? Quiero mis cabellos. Quiero mi revenge. Quiero lo que solo en este cruce de mi amigo. Si... ...survimos a los juegos de guerra. ¿Quieres revisar esta conversación? Solo me y tú? Estoy todo tuyo. Una vez. Una vez. Una vez. Un favor. Te doy un favor. No. No, tú no me debes nada. Mi amigo. Mi amigo. Our. Maestro. Sabio. Malone a favor. Me deberá un favor. Wise man. Sabio. Sí, mi jefe tribal. Sí, mi jefe tribal. Sí, mi jefe tribal. Me deberá un favor. Mi jefe tribal. ¿Cuál es el favor? Mi jefe tribal. Mi jefe tribal. Vamos a terminar wargames mañana. Y luego tendremos todo el tiempo del mundo para hablar de Lars. Justamente concentró un bombazo de su propia inspiración. Mishy, uno, dos. Y se robó la victoria. Viene por más, viene por más. No madruga, llega Fatou. Vieron lo que estoy diciendo, pero vieron lo que estoy diciendo. Ay, pobre Jay, Dios mío, pobre Jay. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? En el escaparate para una impune. Zambullida Samoana. Es todo para Jay. Y la mesa ni se dio, el impacto fue peor. Es como aterrizar sobre ladrillos y cemento. Sobre concreto. Bueno, señoras y señores, esto puede ser todo. Cara primero de cabeza para la victoria. Y vean esto, es que el lenguaje de este hombre es muy extenso. Hermoso Moon Soul con plancha. El lenguaje de este hombre en el ring es muy extenso. Uno, dos, y tres. Te quiero solo, dilo, dilo. Vamos a cerrar así. Ahí están ellos, recibiendo a su muchacho. De gran seguridad. Eso estábamos hablando. Amigos, mañana es la cita. Se va a decir un buen game. Seis peinero del este. Tres peinero del pacífico. Ahí. Será la fiesta. Seis peinero del pacífico. Tear. Peinero del pacífico. Tear. Aquí hay una tranquila. Tear. 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 Tear.